Este evento de la Feria Regional de Salud no es otra cosa que la concreción de nuestra mirada de la salud junto con los otros sectores, el sector que lleva adelante las políticas de salud del Ejecutivo, de los municipios, de la provincia y conjuntamente con la universidad que es el sector que forma los recursos humanos que van a trabajar en ese sistema hoy abordamos precisamente la salud desde esa frase que quiero repetir la salud es un derecho Esta es la segunda Feria Regional de Salud que se lleva adelante en el predio de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER y que está organizada en conjunto con el municipio de Concepción del Uruguay y el Hospital Justo José Durquiza y que cuenta con la participación, por eso regional, participación de otros municipios y básicamente lo que se ha tratado y lo que venimos pregonando es esto de mostrar a través de este evento la conjugación de saberes, los saberes científicos, académicos con los saberes populares, que son tan importantes al momento de construir este concepto de salud Hay un área de gabinetes, los gabinetes específicos de la facultad los alumnos de las distintas carreras medicina, obstetricia, enfermería, instrumentación quirúrgica, diagnóstico por imágenes salud ambiental y kinesiología que si bien la unidad está en Villaguay los chicos de allí han venido a mostrar realmente lo que se trabaja a través de las prácticas en realidad no se muestra de lo teórico, sino de las prácticas lo que se va trabajando y lo que van aprendiendo en el día a día Acá estamos convocados por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER para compartir en esta Feria de la Salud que se hace año a año y que para nosotros es una invitación a crecer y a contagiar salud porque la salud también se contagia Crecientemente con el paso de los años la gente toma conciencia de que la salud es mucho más que el hecho de no estar enfermo que la salud es mucho más que todo lo que significa la atención médica y que hay un montón de cosas que se pueden hacer por la salud en términos de prevención como ya dijeran en el acto de apertura Soy un agradecido con la Universidad Nacional de Entre Ríos y particularmente con la Facultad de Ciencias de la Salud porque nos abre sus puertas y nos invita a participar de estos espacios que como dije al principio son espacios que permiten contagiar salud y contagiarse de salud pero además que nos permite hablar de estos temas que no se pueden hablar en muchas universidades de Argentina por eso es muy bueno y muy saludable que la Universidad de Entre Ríos esté dentro del grupo de universidades que se preocupan por la salud de la población y que deciden más allá de algunos intereses particulares ponerse a trabajar e investigar sobre estos temas Y lo decían hoy en el acto inaugural el doctor Bertelotti, secretario de Salud y el doctor Pepe, decano de nuestra facultad que la salud es un derecho y que se construye en el día a día y no solamente tratar de paliar las enfermedades del cuerpo físico sino también desde lo psicológico y lo emocional y no solamente tratar de paliar